Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ushi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy vamos a estar hablando acerca de las cifras, de los números, de los cinco músicos de jazz, los únicos que han estado en la portada de la revista Time. Cinco, Louis Armstrong. Este hombre, una de las voces más lindas, uno de los mejores trompetistas, ha estado o estuvo 19 veces en el top 10 con sus discos. Cuatro, Dave Brubeck. Uno de los representantes, o mejor dicho, el representante más importante del cool jazz. Este hombre editó 119 discos. Tres, el grandioso Duke Ellington. Hay por lo menos 300 discos dedicados a su música. Dos, Telonius Monk. Telonius es el segundo artista de jazz más grabado de la historia. Uno, Winton Marsalis. Un genio. El primer hombre en ganar en el mismo año un premio Grammy por jazz y por música clásica. ¡Qué linda la idea de grabar afuera! Muy lindo Bogotá, pero obviamente se empezó a llover. ¡Chao! La república. La república.